para llevar a cabo el espectacular desfile de feria Matlacuey 2019. Nos honra con su presencia, como distinguido anfitrión, el licenciado Juan Carlos Melieta Lira, presidente municipal de San Francisco de Tlalocan. Nos acompaña la ciudadana Olga Liria Cuapio Garza, síndico municipal. Ciudadano Francisco Coyama Chirodríez, primer regidor. Licenciada Erika Cuapio Zamora, segunda regidora. Ciudadana Sandra Astaxi Solteca, tercera regidora. Ingeniero Jesús de la Rosa Melieta, quinto regidora. Cirujano dentista Blancaflora Trianucuapio, sexta regidora. Nos acompaña el licenciado Carlos Nava Contreras, encargado de la dirección técnica de la Secretaría de Gobierno, en representación del licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala. Nos acompaña también el licenciado Fabián López Flores, director de Planación y Desarrollo Turístico, en representación de la maestra Edith Alvarado Varela, secretaria de Turismo. Damos la bienvenida al contador público, Albino Medieta Lira, ex diputado local. Nos acompaña también el licenciado Héctor Domínguez de Ferio, presidente municipal de Santa Nache de Utena. Damos la cordial bienvenida al ingeniero Enrique Nava Flores, coordinador de programas federales y estatales, en representación del licenciado Miguel Ángel Sanabre Chávez, presidente municipal de Santa Cruz, La Tlaxcala. Así también nos acompaña con su presencia José Carlos Lara Contreras, secretario del Honorable Ayuntamiento de San Cosmo y Mazatecochco, en representación del presidente Esteban Cortés Toros. Nos acompaña con su presencia, asumida de honor, la licenciada Ana Poligón de Limposa Núres, presidenta y marítica del sistema municipal de Viste Planeta. Damos la bienvenida también al profesor Juan Padrú, Rodríguez Ayonechi, secretario del Honorable Ayuntamiento. Nos acompaña también la señorita Montserrat La Tlaxcala, reina de Feria Matrán Pueyo, 2019. Invitamos a disfrutar el desfile, sean todos bienvenidos. Y es así como arrancamos este gran desfile, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra primera caravana, que ya se encuentra con nosotros. Gracias, gracias por acompañarnos. Recibamos a la camada Matrán Pueyo, una de las camadas importantes en este municipio del sistema municipal DIF de Tlanoja. Fuerte el aplauso para esta camada, compuesta por nuestros abuelitos de la tercera edad, que vienen aventando dulces, ya por ahí se encuentra también nuestra reina y sus princesas. Fuerte el aplauso para esta gran camada. Y representando a nuestros abuelitos de la tercera edad. Gracias, gracias por acompañarnos. Es así como arrancamos este gran desfile, desfile de Feria Matrán Pueyo, 2019. Y a continuación, vámonos con el Centro de Educación Inicial Indígena, Citlaly. Fuerte el aplauso para recibir a esta institución. A cargo de la profesora Edith Cuamachi Corona, responsable del Centro de Trabajo Con Grupo. El Centro de Educación Inicial Indígena Citlaly fue fundado en el año de 1990 en un aula anexa a las instalaciones del DIF municipal, atendiendo un grupo de dos y tres años de edad y realizando actividades con madres de familia como tejido. Muchísimas gracias a esta institución educativa. Gracias por acompañarnos. Y vámonos con el Centro de Atención Múltiple, número 6. Que en el año de 1982 comienza a funcionar como apoyo a las escuelas regulares. Posteriormente, en el año de 1992, a partir de esa fecha, se gestiona el espacio y la construcción del edificio para esta gran institución. A cargo de la directora licenciada María del Rocío Osorno Hernández. ¡Fuerte el aplauso para esta institución! Y a continuación nos acompaña nuestra primera batucada, que estará desfilando con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¡A esa gran batucada! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! Por ahí, agarren al novio, agarren al marido. ¿Quién se anima a bailar? A ver, chicas, por ahí, ¿quién ven animados? Agradecemos a esta gran batucada que el día de hoy nos acompaña. ¡Fuerte el aplauso para despedir esta gran batucada! Agradecemos la participación de esta gran batucada más adelante y continuaremos con estas batucadas que el día de hoy nos acompañan. A continuación, Camada Juvenil Santa Cruz San Francisco Tetlanocan que vienen representando esta gran comparsa, esta gran camada. ¡Fuerte el aplauso para recibirlos! El comienzo de la camada se origina en el año de 1994, siendo la camada más joven del municipio de San Francisco Tetlanocan. He ahí su nombre, Camada Juvenil. Sus fundadores, Enrique Celoco Alteca, Blas Rodríguez Artemio Mendoza y Antonio Celoco Alteca, quienes organizándose con apoyo de todo el barrio de Santa Cruz Matlaca Huacan, lograron formar la camada con tan solo ocho días antes de dar inicio a las festividades de carnaval. Cada generación trabaja constantemente para seguir creciendo y fortaleciendo esta gran camada. ¡Fuerte el aplauso para esta camada juvenil de Santa Cruz Matlaca Huacan! Gracias, gracias por acompañarnos a esta gran camada, una de las más participativas de este bello municipio. Y a continuación recibamos... ¡A la camada de lujo! ¡Fuerte el aplauso para esta gran camada! ¡Barrio de Jesús Chonalpan! Que ya se vienen preparando para las festividades que próximamente se estarán dando en este municipio. La camada de lujo tiene aproximadamente 69 años de existencia en el municipio de San Francisco de Lanocan, misma que en sus inicios era conformada por hombres en su totalidad. Debido a que no se contaba con la integración de mujeres, los hombres se vestían de mujeres y solo la conformaban de 10 a 16 parejas, las cuales provenían de los tres barrios que integran este municipio. Los gastos de los trajes y ropas de los integrantes eran sufragados por ellos mismos, debido a que no existía ningún comité que los representara por las diferentes calles. La camada se rige por usos y costumbres, en donde año con año se viene viniendo un comité de hombres, el comité de mujeres y el grupo de capitanes hombres y mujeres. Una de las camadas más representativas de este bello municipio. Actualmente la camada de lujo se encuentra presidida por el joven Jesús Sánchez Zamora, seguida de Alfonso Cuapio, Juan Pablo Cuapio Garza, Roberto Antriano e Isaías Sandoval, acompañado del comité de mujeres encabezado por la C. Griselda Medieta, en coordinación de capitanes de la cuadrilla, y se encuentra conformada por charros adultos. Y los jóvenes y señoritas que integran la cuadrilla. ¡Fuerte el aplauso para despedir a esta gran camada, la camada de lujo! ¡Gracias, gracias por acompañarnos! ¡Fuerte el aplauso para recibir a esta comparsa, Jardín de Niños Olín Yolistli! Perteneciente a la zona 01, sector 01, de Educación Indígena. El Jardín de Niños Olín Yolistli fue fundado en el año de 1988, bajo el nombre de Olín Yolistli, que en la lengua náhuatl quiere decir, vida en movimiento. Todo bajo la dirección de la profesora Teresa de Jesús Rodríguez Clachi. ¡Fuerte el aplauso para despedir a esta gran institución! A continuación, nos acompaña la siguiente institución, Juan de la Barrera. ¡Fuerte el aplauso para recibir a esta gran institución, Juan de la Barrera! En enero de 1983, se dio inicio al primer censo escolar. Para el día primero de febrero de 1983, se dio inicio al ciclo escolar, con una matrícula de 49 alumnos, siendo el primer director de la escuela, Juan de la Barrera, el profesor Miguel Reyes Tepal González. Y como docente frente al grupo, Santos Cruz Osor. Todo esto, bajo la dirección del licenciado Fidel de la Cruz Nexahual, que es su director. ¡Fuerte el aplauso para despedir a esta institución, Juan de la Barrera! A continuación, recibamos a la siguiente comparsa, Telcel y su San Francisco, tienda de celulares Telcel, que abrió sus puertas el 9 de diciembre del 2018, ubicado en calle 16 de septiembre, local número 5. Cuenta con audífonos, cargadores, bocinas, y todo para tu telefonía. Telcel y su San Francisco. A continuación, tienda de ropa Coconexi. Agradecemos a los comercios que el día de hoy nos acompañan para promocionar sus diversos productos, como es la tienda de ropa Coconexi, dedicada a la comercialización de ropa y accesorios para la familia. A continuación, recibamos a la siguiente comparsa, materiales para la construcción roja, que maneja todo lo relacionado para la construcción. Materiales para la construcción roja. Agradecemos la participación de las diversas comparsas que el día de hoy nos acompañan. Gracias, gracias por acompañarnos. Materiales rojas, ¡ah, se me vaya a caer por ahí! Ya lo vi bailando de más. Cuidadito, cuidadito. Y a continuación, vamos, vamos a recibir a la camada del barrio de Dolores, a Kiahuac, y a sus representantes, que el día de hoy nos vienen acompañando. Gracias, 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 por estar con nosotros. Camada, barrio de Dolores, a Kiahuac, que el día de hoy nos acompañan con esta gran pareja. Una de las camadas más representativas de nuestro bello municipio y nos viene acompañando su reina de esta gran camada. ¡Fuerte el aplauso por esta camada del barrio de Dolores, a Kiahuac. La mejor camada del municipio, sí, señor. Aunque no quieran. ¡Agradecemos! En el año 2019 la presión final es la gran camada. La madre de las camadas. Agradecemos esta gran camada y a todas y a cada una de las camadas. La mejor camada del municipio. Agradecemos a cada una de las compasas que el día de hoy nos acompañan. Les recordemos, tendremos grandes eventos y hoy arrancamos esta gran feria Matras Cuelles 2019. Y vámonos con la siguiente institución educativa Escuela Primaria Miguel Hidalgo que fue fundada hace más de 50 años actualmente cuenta con 329 alumnos. La directora es la profesora Concepción Juárez Morales subdirectora profesor Lilian Nava Hernández. Esa institución cuenta con 12 docentes frente a grupos una persona de apoyo en la educación física así como también una persona de apoyo a la educación. Fuerte el aplauso para esta gran institución Escuela Primaria Miguel Hidalgo. La escuela es de tiempo completo fortalece el aprendizaje para una mejora integral a la educación. La escuela ofrece un servicio educativo de calidad pues el personal está preparado y ama su profesión. Cuenta con el apoyo del Comité de Padres de Familia que representa la señora Juana Atachi Mendieta. Agradecemos a los docentes de esta gran institución Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Gracias, gracias por acompañarnos a esta gran institución una de las más representativas de este bello municipio. Les recordamos que todavía tendremos grandes grandes sorpresas en nuestra inauguración que será más adelantito así como también a lo largo de la semana tendremos varias actividades tanto deportivas familiares y educativas. Estamos comenzando esta feria Matlacoye 2019. A continuación recibamos a la siguiente institución educativa Escuela Primaria Chicotencal. Fuerte el aplauso para esta comparsa Escuela Primaria Chicotencal. Inició en el año de 1904 con la maestra Clara Lima. Una de las instituciones más representativas también de este bello municipio. Agradecemos a sus docentes por la participación de esta gran escuela Escuela Primaria Chicotencal. Agradecemos también a los padres de familia por su apoyo para que sus pequeñines puedan participar con nosotros. y a continuación vemos la bienvenida a la siguiente batucada fuerte el aplauso para estas chicas bellísimas chicas 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 con chicas Decidamos con un fuerte aplauso a esa bellísima batucada y seguimos, seguimos con este gran desfile, recibamos con un fuerte aplauso al honorable ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, que el día de hoy nos acompaña con su reina, gracias, gracias por acompañarnos, el honorable ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala con esta caravana, gracias. A cada uno de los participantes. Y a continuación recibamos. Recibamos a la siguiente caravana, Escuela de Artes Marciales, Instituto Élite Taekwondo. ¡Fuerte el aplauso para estos chicos! Fundada en marzo del 2017 ante la Federación Mexicana de Taekwondo. Profesor Luis Fernando Mendoza Arias, Cinta Negra Tercer Dan, entrenador certificado a nivel nacional, premio al mejor entrenador de Tlaxcala por la Federación Mexicana de Taekwondo. Ex seleccionado, ex seleccionado del estado, premio al deporte 2013, entrenador de la primer seleccionada nacional, clasca-teca, entrenador del colegio español. ¡Fuerte el aplauso para esta institución élite de Taekwondo! ¡Fuerte el aplauso para estos chiquitines que nos hicieron una pequeña demostración de todas y cada una de sus habilidades! Instituto Élite Taekwondo, gracias, gracias por acompañarnos. Y a continuación, Volkswagen Chautenpan, ¡fuerte el aplauso que nos vienen demostrando los últimos, últimos modelos de esta empresa automotriz! ¡Gracias, gracias, gracias por acompañarnos a esta empresa automotriz mostrando los últimos modelos! Y a continuación, recibamos a la Escuela Primaria Tepo Xcali. ¡Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy! A cargo de su director, Pedro Astazzi Ruggerio. ¡Gracias a esta gran institución por acompañarnos! Y a continuación, recibamos a la Escuela Primaria Miguel Alemán, que se encuentra ubicada en el barrio de Akiagua, municipio de San Francisco de Tlanocan. Que lo compone un director, un profesor, frente al grupo, profesores de apoyo, comprometidos con la educación. Cuenta con una plantilla de 153 alumnos atendidos, las cuales son... Tanto mujeres como hombres, actualmente la escuela cuenta con cancha techada para practicar el deporte. Nombre de la directora, profesora Margarita Diosol Zamora, así como del subdirector, profesor Vidal Meléndez Rodríguez. ¡Fuerte el aplauso para estos chiquitines! ¡Fiesta coreografía! ¡Fiesta coreografía! Agradecemos a cada una de las instituciones, a los padres de familia y a los maestros y docentes que hacen todo esto posible. Gracias por acompañarnos en este arranque, arranque de Feria Matralcuelles 2019. A continuación, la Compañía de Transporte Público, USU, que se fundó en el año de 1966, inicia a dar servicio bajo el nombre de Circuitos Urbanos. Y en 1973, se une a Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala. Y desde ahí, se mantiene como Razón Social, a cargo también del Comité de San Francisco, Ramos Rodríguez. Como vocales, Iván Lima, Emilio Astazzi y Carlos Castillo. Y a continuación, damos fuerte el aplauso a Steel Warriors. Inició como un grupo en el mes de marzo del año en curso, con una nueva modalidad de fitness. Específicamente, programas Steel Combat. Es un nuevo y revolucionario sistema de entrenamiento físico de combate, que dura 60 minutos y permite al participante expresar sensaciones únicas, practicando y entrenando con técnicas extraídas de los deportes de contacto más eficaces del planeta. Su coach, Brenda Triano Galván. Fuerte el aplauso para Steel Warriors. También agradecemos y damos la bienvenida al ingeniero Jesús Herrera Chicotencal, presidente municipal de Papalopla. Gracias, gracias por acompañarnos. Y a continuación, recibamos a la siguiente institución educativa. Escuela Telesecundaria Cuatro Señoríos, Barrio de Dolores, Aqueagua. Esta institución de nivel básico en su modalidad de telesecundaria fue fundada en el año de 1968, teniendo como finalidad brindar la atención a la población escolar en el medio rural. Actualmente cumple con su 51 aniversario de funcionamiento en esta localidad. Es de mencionarse que se cuenta con exalumnos que actualmente desempeñan funciones públicas. Cuenta con un director técnico, un subdirector, catorce docentes frente al grupo, dos maestros de informática, dos administrativos, uno administrativo por convenio e intendentes. ¡Fuerte el aplauso para su banda de guerra, así como su grupo de bastoneras! Agradecemos a esta gran institución educativa Escuela Telesecutaria a cuatro señoríos y la presentación de su banda de guerra Agradecemos el apoyo y dedicación de cada uno de estos alumnos Agradecemos a cada una de las instituciones educativas que ya de hoy nos pidieron acompañarnos Agradecemos a cada uno Agradecemos a cada una de las instituciones educativas que ya de hoy nos pidieron acompañarnos Agradecemos a cada uno Agradecemos a cada una de las instituciones educativas que ya de hoy nos pidieron acompañarnos a cada uno Agradecemos a cada una de las instituciones educativas que ya de hoy nos pidieron acompañarnos a cada uno Agradecemos a cada una de las instituciones educativas que ya de hoy nos pidieron acompañarnos a cada uno Agradecemos a cada una de las instituciones educativas que ya de hoy nos pidieron acompañarnos a cada uno Agradecemos a 모든 прилug nematología Agradecemos a cada una de las instituciones educativas que ya de hoy nos pidieron acompañarnos a cada uno ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey, ey, ey! ¡Se va a despedir! ¡A la escalante! ¡Pero fue el frío! ¡No faltó, fue el frío! ¡Vamos! ¡Seguimos disfrutando! ¡En este gran ambiente que ha venido! ¡Vamos a poner esta gran platicada! ¡Agradecemos a estos chicos! ¡Acompañamos! ¡En iniciales de Pacino! ¡Cierto México! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Cuidado! ¡Ey, ey, ey! ¡Como no queriendo! ¡Como no queriendo! ¡Pucinan los ojos carritos! ¡No pasan nada! ¡Gracias, gracias! ¡Esta bellísima! ¡Ahora su cara! ¡Gracias! ¡Ahora compañeros! ¡En esta bonita tarde! ¡Fuerte el aplauso para despedir a estos chicos! ¡De año con año nos vienen demostrando la calidad de esta gran platicada! ¡Muyamente fuerte el aplauso para despedir a estos grandes chicos! ¡Puerte el aplauso! ¡Y esta gran platicada! ¡Y no se demora que tenemos, tenemos más y más sorpresas! ¡Agradecemos! ¡Al Depósito Pensimbania que el día de hoy nos acompaña dando grandes promociones! Grandes promociones Depósito Pensilvania Guiando a los amigos Gracias Depósito Pensilvania ¡Bravo! ¡Travis! Venta de refrescos Cerveza, vinos y licores Mayoreo y peludeo Ubicado en calle Contemos Y afraín tienen algunos Obsequios Gracias, gracias Depósito Pensilvania Gracias por acompañarnos No se me vuelvan de sus lugares Que esto todavía no termina Tendremos por ahí grandes sorpresas Gracias A este gran depósito Pensilvania Patrocinando Los grandes eventos Seguimos, seguimos colaborando Agradecemos La participación de cada uno de los comercios Que hoy se vienen promocionando Vamos, vamos A cerrar con todo este gran desfile No se me muevan, seguimos con sorpresas No se me muevan, seguimos con sorpresas Para todos ustedes No se me muevan, no se me muevan, seguimos con sorpresas Y vamos a recibir La participación de cada uno de los comercios La participación de cada uno de los comercios También ya se encuentra desfilando con nosotros Transporte Flecha Azul Empresa fundada en el año de 1955 Cuenta ya con 64 años de experiencia Gracias Flecha Azul A continuación la presentación del Centro de Bachillerato Tecnoloico Agropecuario Cebeta número 134 Fuerte el aplauso Para su banda de guerra Cebeta número 134 Acompañada de sus docentes El ingeniero Francisco Gómez Muñoz Director interino Fuerte el aplauso para esta gran institución Cebeta número 134 Se ofrece las carreras de técnico agropecuario Técnico en sistemas de producción pecunaria Técnico en informática Técnico en contabilidad Gracias, gracias por acompañarnos Y a continuación recibamos Con un fuerte aplauso Al Tecnológico de Tlaxo Fuerte el aplauso para recibir a estos jóvenes Que nos harán una pequeña demostración Banda de Música Tecnológico de Tlaxo Tecnológico de Tlaxo Tecnológico de Tlaxo Y así recibamos Y así recibamos a nuestra última batucada de Sanqueros Fuerte el aplauso a estos chicos Que vengan Que se vean este gran ambiente Que vienen acompañados Del Tecnológico de Tlaxo Invitamos a todos los medios de comunicación Que vienen dando cobertura Nos hacemos un poquito para atrás Ya venimos cerrando Este gran desfile Agradecemos a los estudiantes de Tlaxo Agradecemos a los estudiantes de Tlaxo Por acompañarnos Gracias Agradecemos también a los docentes A los docentes de esta gran institución Y a continuación Agua purificada Matla Cuelles Agua cien por ciento purificada Que ofrecen el agua más pura Y confiable Agradecemos a agua purificada Matla Cuelles Que ya nos ofrece hielo Y agua de sabor También agradecemos A la empresa Coca-Cola Coca-Cola Gracias Gracias a estas empresas Que nos acompañan Que viene dando Regalos Coca-Cola A Pisaco Por ahí Mucho cuidadito Mucho cuidadito Abajo con los pies Por favor Vamos Vamos a tener un poco de precaución Vamos A tener precaución Por ahí Estar al pendiente Recordemos Estar al pendiente Solicitamos que vaya Esperamos Esperamos Solicitamos a la siguiente Comparsa Nos espere Un momentito Por favor La siguiente Comparsa Nos espere Unos momentitos Más Unos momentitos Más En lo que avanza La unidad De Coca-Cola Y a continuación Recibamos Al honorable Ayuntamiento De Tlaxco Muchas Muchas Gracias Por acompañarnos A acompañarnos De Tlaxo Pueblo Pueblo Más Pueblo Más Pueblo Más Gracias Agradecemos A su presidente Municipal Y a sus autoridades Por acompañarnos Por acompañarnos De San Francisco A ese bello Por favor Vamos Vamos a ir despejando Por favor Pequeñines Vamos a ir despejando El área Vámonos abriendo Un poquito más Solicitamos A nuestras autoridades Vamos 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 a solicitar A nuestras autoridades Por favor Ir despejando Ir despejando El área Por favorcito Ya que Por ahí Tendremos Una demostración Y a continuación Rolling Bols Club Que el día de hoy Nos acompañan Fuerte el aplauso Para este club De los ya conocidos Automóviles Bochitos Que el día de hoy Nos acompañan Demostrando Estos clásicos Clásicos Bochos Rolling Bols Club Gracias Para acompañarnos Ellos vienen Vienen Cerrando Este gran Gran desfile Agradecemos A este gran club De automóviles Bochos Por ahí Solicitamos 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 Nuevamente A toda nuestra gente Por favor Retirarnos Un poquito más Para atrás Ir despejando Que a continuación Guerreros de acero Irá haciendo Demostraciones Así que por favor Recordemos Que es un poco Peligroso Así que por favor Solicitamos A nuestro director Omar Por favor Ir abriendo Ir abriendo Paso Ir abriendo Paso Recordemos Que estos automóviles Y vehículos Son un poco Peligrosos Fuerte El aplauso Para guerreros De acero Mucho cuidado Por ahí Solicitamos El cuidado El cuidado A nuestra gente Bonita Guerreros De acero Por ahí Mucho cuidadito Ya que algunos De ellos Vienen haciendo Pequeñas Demostraciones Por favor No se vayan A Atravesar Por favor Mucho cuidadito Ya que A lo lejos A lo lejos Vienen todavía Haciendo Demostración Por favor Mucho cuidadito Ahí vienen Todavía algunos Haciendo Haciendo Demostración Guerreros De acero Agradecemos Su presencia En este Gran desfile Así como También Al clima Al clima Que nos Esperó Para ir Cerrando Este gran Desfile Por ahí Mucho Mucho Cuidado Que alguno De ellos Todavía viene Haciendo Alguna Maniobra Guerreros De acero Y es así Como nosotros Vamos Vamos Cerrando Este ya Tradicional Desfile Matlacuey El 2019 Antes de que Se me acabe La voz Agradecemos A este A este Bellísimo Clima Que nos Dejó Nos dejó Culminar Con gran Éxito Este gran Desfile Así que Por ahí Mucho Cuidado Todavía Bien Haciendo Alguna Alguna Maniobra De manejo De motocicletas Así que Por ahí Mucho Cuidado Estos Son Guerreros De acero Y es así Como cerramos Este Este Gran Desfile Matlacuey 2000 Todavía Por ahí Viene Una pequeña Demostración Me acaban De informar Mis compañeros Así que Esperamos Esperamos A una Última Maniobra Por ahí Mucho Cuidado No se Me vayan Atravesar Por favor Cuidado Familias Por ahí Todavía Por favor Cuidado Con los Pequeñines Vienen Haciendo Varias Demostraciones Es Un poco Complicado Así que Por favor Vamos Vamos Cuidando Bueno Ah ok Me están informando Que todavía Vienen Cerrando Este Gran Desfile Un Bello Grupo De Escarabuzas Así que Todavía Tenemos Nuestra Última Comparsa De Este Gran Desfile Las Escarabuzas Así que Por ahí Vienen Cerrando Nuestra Última Nuestra Última Comparsa A un Grupo De Escarabuzas No se Me vayan Atravesando Por favor Pequeñines Recordemos Que a veces Es un Poco Difícil Maniobrar Estos Vehículos Y más A altas Velocidades Por favor Mucho Cuidado No se Atraviesen Vamos A despejar Para que Estos Chicos Puedan Hacer Su Show Todavía Todavía Vienen Más Vehículos Hasta Atrás Y Cerrando Este Gran Desfile Un Grupo De Escarabuzas Así que Por ahí Mucho Cuidadito No Queremos Ver Ningún Accidente Y Es Así Como Vamos Cerrando Vamos Cerrando Este Gran Desfile Todavía Todavía Nos Falta Una Última Comparsa De Escarabuzas Que viene Cerrando Por ahí No se Me Atraviesen Recordemos Que vienen A toda Velocidad Y También Invitamos Invitamos A Guerreros De Acero Vamos Vamos Dándole Prontitud Para Que Cerremos Con Este Grupo De Escarabuzas Y No Nos Gana El Clima Todavía Podemos Disfrutar De Ese Bonito Clima Que Nos Dejó El Día De Hoy Este Gran Desfile Ya Por ahí Vienen Con Algunas Maniobras Guerreros De Acero Cuidado No Se Me Vayan A Atravesar Les Recordamos Que Tendremos Grandes Eventos Grandes Eventos A lo Largo De La Semana Eventos Deportivos Eventos Totalmente Familiares Tendremos Nuestras Finales De Fútbol Finales De Básquetbol Y Varios Varios Eventos Invitamos Invitamos A nuestros Amigos De Guerreros De Acero Ir Dando Prontitud Para Finalizar Ya Que Nuestro Clima Nos Viene Apresurando Así Que Vamos Vamos Ir Cerrando Y Dar Paso A Nuestra Última Comparsa Así Que Vamos Vamos Dando Prontitud Solicitamos A nuestro Presidente De Guerreros De Acero Vamos Cerrando Este Gran Evento Ya Que El Clima El Clima Nos Está Apresurando Así Así Que Solicitamos Solicitamos Irle Dando Prontitud Para Ir Cerrando Este Gran Desfile Con Más De 48 Comparsas Así Que Vamos Vamos A dar Pasos A la Siguiente Comparsa Y Vamos Cerrando Con Guerreros De Acero Vamos Vamos Cerrando Al Finalizar Al Finalizar Tendremos Por ahí Una Demostración De Más Trucos De Motos Así Que Por Mientras Cerramos Cerramos Con Guerreros De Acero Así Que Solicitamos A Nuestros Amigos De Guerreros De Acero Dar Pasos A Nuestra Última A Nuestra Última Caravana De Escaramuzas Escaramuzas Tlaxcala Gracias Gracias por Acompañarnos Y así 2019 Es así Como cerramos Este Gran Desfile Con La Presentación De Estas Bellísimas Escaramuzas Escaramuzas Tlaxcala Tlaxcala Gracias Gracias Por Acompañarnos Y es así Como cerramos Este Este Gran Desfile De Feria Invitamos A Nuestras Autoridades El Que Nos Puedan Acompañar A Nuestro Auditorio Municipal Para Seguir Con La Inaguración De Nuestra Feria San Francisco Tetlanocan 2019 Agradecemos También a Todas Nuestras Autoridades Que Nos Acompañaron En Este Gran Desfile Nuestros Presidentes Municipales Que El Día De Hoy Nos Acompañaron En Este Gran Desfile A Toda La Gente Bonita La Seguimos Invitando Porque Esta Esta Feria Acaba De Comenzar Vamos A Continuar Con Varios Eventos Familiares Y Culturales El Viernes Tendremos La Guerra De Chistes El 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 Casasola Y La Bellísima Wander Lovers Que Estarán Con Nosotros Así Como También El Domingo Estaremos Cerrando El Domingo Estaremos Cerrando Con Nuestro Ya Tradicional Baile De Feria Con El Grupo Ensamble Y Aroma Así Que Vamos Vamos A Seguimos